Mi amor, estás sufriendo, oye como late por ti Yo sola, enamorada, de ti sola, sola, no sé qué hacer Oh, mi amor, herido se encuentra Solo tú puedes hacer que una lágrima en mi corazón no derrame por ti No, no, no corazón, no quiero llanto a ti, no quiero vivir Oh, tú, tú estás cantando todo el amor que yo te di No, no, no corazón, si a ti te duelo A ti, a ti, a ti, a ti Mejor no vengas ya, mi amor no me olvides más Así se muera de amor No, no, no corazón, no quiero más No, ya he sufrido bastante por ti No, no, no corazón, no quiero más No, no corazón, no quiero más No, 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 no